Luego de que la semana pasada mataran a balazos a un manager de artistas mexicanos en Sonora, una nueva tragedia vuelve a enlutar la música en México y ahora con el secuestro y posterior asesinato del joven cantante de 24 años de edad, José Antonio Cedano Bueno, según confirmaron las autoridades y medios de comunicación como el animal político. Y es que familiares del Hoy Oxiso reportaron el sábado pasado que un grupo armado había entrado al domicilio del cantante José Antonio y se lo habían llevado a la fuerza. Todo sucedió en el municipio de Guaymas, estado de Sonora, en donde la ola de violencia que azota en México no para. Para desgracia de la familia de José Antonio, no pasó mucho tiempo para que las cosas se complicaran más para el joven cantante, pues tras ser secuestrado pasaron unas horas para el día siguiente recibir la aparatosa noticia de que habían localizado su cuerpo sin vida en el sector Loma Dorada. La Fiscalía del Estado de Sonora, que lleva las investigaciones correspondientes, no han dado a conocer el móvil del crimen del joven cantante de 24 años. Sin embargo, se cree que tuviera que ver con ajuste de cuentas, pero nada oficial ha sido informado aún por las autoridades implicadas en el caso.